¿Qué es la tecnología de esta tarde? Se llama Zoe en 30 minutos. Tenemos como 20. Nos sobran 18. Como no os conozco absolutamente de nada, no sé si habéis oído hablar ya de Zoe o no. Zoe es un bot que hemos creado en el grupo de usuarios de Linux de la Carlos Estación, en el grupo C3M. Es un bot que lo que hace es automatizar tareas muy aburridas. Lo voy a poner de pie porque esta pantalla se ve bastante mal. Es un bot que lo que hace es automatizar tareas muy aburridas. Vosotros sabéis que hay un montón de bots por internet de software libre que os podéis bajar, os podéis utilizar libremente en vuestra casa, no tenéis que dar cuentas a nadie. Podéis expandir, extenderos un poco para que os contesten, os hagan las cosas muy divertidas. Hay bots bastante famosos. Hay uno que se llama Hubot, que seguro lo conocéis todos, que es el bot que utiliza Twitter. Hay otro que se está haciendo bastante famoso, que es uno que se llama JamesBot. No sé si lo conocéis. A mí me gusta más HarrisonBot. Pero, bueno, JamesBot lo... Bueno, está bien. Y nada, es un bot que comenzó aquí Yago, aquí presente. El mandito este no funciona derecha-izquierda, pero tenemos mucha suerte porque sí funciona el láser y puede apuntar a Yago, para que le podáis señalar con el dedo. Programa en Lua, este chico. Porque el bot ese se programa en Lua, ¿vale? Si conocéis el lenguaje Lua, lo siento. Y si no lo conocéis, no lo conozcáis. ¿Vale? Nada, qué tontería. ¿Eh? Sí. Es precioso. No, no, es precioso, es precioso. Bueno, entonces, vale. ¿Tareas aburridas como cuáles? Pues tareas aburridas como un poco estas. Esto es un ejemplo real de tareas reales que hace Zoe. No es nada inventado, ni nada posible, ni nada que se podría hacer. Zoe, por ejemplo, nos lleva a las cuentas del banco, ¿vale? Bueno, simplemente sabéis que en una asociación de aquí de la universidad todos los años tenéis que dar las cuentas del banco, los movimientos que ha habido. Y si alguien viene y quiere ver si nos está llevando pasta o no, pues lo tiene que poder ver, ¿no? Bueno, pues Zoe nos hace esto automáticamente. Como el banco nos manda todas las noches el balance de las cuentas y nos manda los ingresos y los gastos que ha habido, pues ella intercepta los correos, los analiza, se apunta a los movimientos y en cualquier momento tú le puedes decir, dame los movimientos del banco y te dice, mira, has gastado esto, este día con este concepto. Y al final del año, pues puedes hacer toda la memoria de banking. Por supuesto, avisos, ¿no? Oye, esta semana tienes la reunión mensual de no sé qué. Por supuesto, la memoria de actividades. Los que tengáis una asociación, los que pertenezcáis a una asociación aquí en la que los terceros sabéis que al final de año tenéis que hacer una memoria que es un poco pesada, la hace automáticamente sola, ¿vale? La página de google.es, aprovecho, si no la habéis visto, es muy curiosa. La página en sí tampoco tiene mucha gracia porque no es una cosa que tenga mucho movimiento, pero no la publica ninguna persona, la publica ella sola. Tú le mandas un correo y le dices, oye, publica tal cosa y lo publica y funciona. Una cosa que a mí me resulta especialmente útil es que cuando me bajo un torrente en casa, ella solita me busca los mejores subtítulos en inglés. Lo cual mola. Hay muchos programas que lo hacen, está guay, y bueno, pues tú coges la peli, te la bajas, le dices al programa, bájame los subtítulos, pues con Zoe ni eso, te lo hace directamente ella sola, ¿vale? Otra persona que hay por aquí, que también le puedo señalar con el láser para que le enseñéis vosotros con el dedo, se ha hecho que su Zoe personal haga versionado de los documentos que hace para las prácticas de la universidad. Pues nada, tú las vas escribiendo y tienes la versión de tal, la versión de mañana, no sé qué, pues en lugar de estar ahí guardándolas en un pendrive asqueroso, pues se las manda a Zoe y Zoe se las va guardando. Como yo soy un lazy ass también, pues también me cambian los canales de la tele. ¿Por qué? Porque a veces estás en el sofá, tienes el mando ahí y dices, hasta allí me voy a ir. No. Zoe, ponme la primera y te lo hace. ¿Vale? Por supuesto, una lista de tareas pendientes. De hecho, este módulo está muy bien, porque de hecho sirvió como ejemplo para la charla de Zoe, la última que vimos en el Google CTSM, que la dio este señor, que también le he podido enseñar con el dedo igual otra vez. Web Bookmarks. Es una aplicación muy tonta que lo que hace es, pues eso, los favoritos, pues en lugar de guardarlos en el navegador, cambias de ordenador y ya no los tienes, o tienes que usar Chrome o cualquier mierda de estas que te sincronice, pues mira, no. Te vas a Zoe y le dices, oye, apúntame este Bookmark y luego desde cualquier otro lado del móvil, bájame el Bookmark. Pides algo en Amazon y te lo trae de HL. Genial. Zoe te avisa de por dónde va. ¿Vale? Es así. Funciona. Es guay. Y una cosa también muy divertida es una cámara de vigilancia. Mi casa está vigilada por Zoe. ¿Vale? Yo estoy en el trabajo y le digo a Zoe, eh, dame una foto de cómo está la casa. Y te activa una webcam, te hace unas fotos y te las manda y te dice, guay. O de repente des la puerta abierta y estás, jodido. Pero bueno. Estos son ejemplos reales, eh. Todo esto está funcionando. No es ninguna coña. ¿Vale? Y sobre todo lo más importante de todo. Zoe está hecho para molar. ¿Vale? Para que molemos porque es lo que mola. Lo guay es molar. Y si tienes la oportunidad de hacer esto, joder, pues vamos a hacerlo porque lo que nos gusta es molar. ¿Vale? Si vosotros veis cómo funcionan los bots, pues eso, como Hubbot o como Harrison Bot, los bots son una cosa muy sencilla. Al final tú los bots, lo único que es, es una caja negra donde tú registras comandos, ¿vale? Y entonces a esa caja negra le entra lo que tú le escribes en el chat o lo que sea, te mira qué comando encaja y según el comando pues se hace un callback. Callback pues te devuelve otra cosa, te devuelve otra cadena de texto, o te manda una foto, o te manda un correo, o te hace algún side effect, ¿no? Alguna cosa pues, pues de alta, alguna base de datos, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces al final los bots siempre son un poquito, pues son súper sencillos. Y repito, bueno, al final es una caja negra que la ve echas a andar y es una relación entrada-salida. Casi puedes pensar en eso como en una función normal y corriente. Con una entrada y una salida y un side effect y ya está. Zoe es un poquito raro. Porque Zoe en realidad no es un bot. En realidad tú puedes ver a Zoe como una red de bots que hablan entre sí. Hay uno, aquí lo he puesto en el centro, realmente, bueno, esto es lo que llamamos el servidor o el bus de Zoe. Este se conecta a todos los demás, ¿vale? Cada vez que uno de estos se arranca, se inicia, le escribe y le dice, oye, que me llamo fulano y que estoy en este host y en este puerto. Y este, pues nada, se lo elegiste y ya está. Entonces este tío también te abre un puerto aquí, un socket, que bueno, normalmente lo tienes tú en tu máquina, en tu casa, pues nada, pues tienes un socket. Y si tú escribes a localhost 30.000, pues lo que mandes por ese socket, pues le llega a este señor y este señor ya empieza a despachar. Por ejemplo, típico. O sea, un ejemplo lo más sencillo del mundo. Tienes todos estos, esto lo llamamos agentes. No sé muy bien si es un nombre muy apropiado. Actores podría ser un nombre interesante. Pero bueno, pues tenemos uno que se dedica al correo electrónico, uno que se dedica a Java. Java es el protocolo de Google Talk. Bueno, Java es una implementación en realidad. ¿Vale? Bueno, la llamamos así y ya está. Debería llamarse XMMP o algo así. Pero bueno. Natural, de este hablaremos luego. Publicar cosas en Twitter y de este también hablaremos luego, que es mandar mensajes no por un canal determinado. Entonces, si por ejemplo, tú escribes esto en un socket, que parece una cosa muy fea, pero en realidad es extremadamente fácil, el destinatario es el correo. Se lo quiero mandar al administrador y el texto que le quiero mandar es Hello World. ¿Vale? Esto, tal cual, se lo metes al socket y funciona. No tienes que estar utilizando APIs raros, ni protocolos extraños, ni nada. Tú le envías esa guarrería. ¿Vale? Echo con esto. AnetCard, a localhost, 30.000, se la manda hacia el servidor. Servidor, ¿qué hace? Analiza ese mensaje y lo único que analiza ese mensaje es esto. Todo lo demás lo ignora. Analiza esto y dice, ah, pues el destinatario es mail. Pues ya está, se lo manda mail. E-mail ya hace lo que sea. Con lo cual, tampoco es que esto sea una cosa especialmente difícil. Pero yo puedo mandar, por ejemplo, este otro mensaje. Este otro mensaje es mucho más pequeño todavía. Adivina qué es lo que hace este mensaje. ¿Cómo te llamas? No, espera. No, el de detrás. Perdóname. Ahí. ¿Cómo te llamas? Juan, Juan, ¿tú qué crees que haría este mensaje? Manda a todo el mundo una alarma. Genial. Bueno, pues tenemos un destinatario que es broadcast y un texto de alarma. Si volvemos a nuestro Zoe, escribimos el mensajito por este socket. Aquí tenemos el agente broadcast, ¿vale? Con lo cual, el mensajito llega al servidor y el servidor se lo reenvía. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que este agente es muy divertido. Este agente, en lugar de ser como este, que lo que hacía era mandar un correo, es decir, un side effect, le llega un mensaje, lo consume, no hace nada más, no devuelve nada, simplemente tiene un side effect, un efecto colateral, que es enviar un correo. Este tío, en lugar de enviar un correo, lo que hace es, le entra un mensaje, lo analiza, dice, ay, tengo que mandar a todo el mundo el texto de alarma. Devuelve un mensaje. Pero fíjate que gracioso, que no devuelve un mensaje, sino que devuelve tres. ¿Vale? Uno dedicado al administrador uno, otro al administrador dos y otro al administrador tres. ¿Por qué? Porque broadcast lo que hace es decirlo a todo el mundo que ha habido una alarma o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que él tiene configurado que este administrador te comunicas por él con mail. A este te comunicas por Jabber y a este te comunicas por Twitter. ¿Qué pasa? Que si devuelves tres mensajes, ¿qué hace el servidor? Pues despacha tres mensajes. Le llega a cada uno de ellos. Resultado, en el momento en el que tienes una alarma, con una línea de código así de vas, has conseguido que todos los administradores de tu máquina se enteren por su canal favorito de que efectivamente ha habido una alarma. Y eso lo consigues con una sola línea de código de bash. Eco. Esto, pipe, netcat, localhost, 30.000. Ya está. ¿Qué pasa? Todo el código que hay aquí dentro, pues puede ser un poco más complejo, un poco más feote. Este es muy feo, por ejemplo. Este es extremadamente feo. Este, no estoy muy orgulloso de cómo está hecho. Pues todo este código es muy feo. Pero proponer a echar a andar a Zoe y usarla es inmediato. No es que sea fácil, es que es inmediato. ¿Vale? Es así de fácil. Es súper sencillo. Entonces, solamente utilizando esto, perdona, voy a volver a la transparencia anterior. Solamente utilizando esto, este, no sé si llamarlo patrón de diseño. Esto suena algo a, a ver, venga, programadores de sistemas concurrentes. Venga, ¿cuántos hay aquí? Programadores, ¿cuántos hay aquí? Hay unos cuantos, venga. Programadores, ¿os suena un patrón de diseño que se llama concurrencia por actores? Sí, ¿no? ¿No? Vale, el patrón de concurrencia. A ver, vosotros conocéis, vosotros sabéis cuál es el mayor problema de programar con diferentes hilos, que es la concurrencia. Que a veces, la mayoría de las veces, no eres capaz de saber qué hilo va a llegar antes que otro. Qué hilo va a poder adquirir un recurso antes que otro, qué hilo va a poder despachar un mensaje antes que otro. Entonces, para evitar esos problemas, lo que se suele hacer es utilizar mecanismos de control de concurrencia, que os sonarán los semáforos, los logs, ¿os suenan? ¿Os suenan, verdad? Bueno, eso parecía una solución muy buena y cuando tú veías que en tu máquina eso producía un cuello de botella, lo que decías es, estamos en el año 96, el año que viene vamos a tener el doble de transistores, pues ya irá más rápido el año que viene, me espero un año, me compro otra máquina y ya está. Entonces, eso, con el tiempo ha ido funcionando hasta que hemos llegado a donde estamos ahora mismo, en el que eso ya no funciona. No tenemos ordenadores más rápidos, tenemos ordenadores con más cores, pero no más rápidos. Entonces, sorprendentemente, ese modelo de concurrencia se está abandonando, o deberíamos estar abandonándolo, y adoptando otros modelos un poquito más eficientes. Pues hay uno de ellos, que es el modelo de actores, que en realidad tiene mucho más tiempo de todos estos, lo popularizó un lenguaje que se llama Erlang, que seguro que suena, aunque no lo hayáis usado, pero seguro que suena el lenguaje Erlang. Bueno, pues lo popularizó Erlang y el modelo de actores es extremadamente sencillo. Todas las operaciones que haces en paralelo, las haces por agentes. Un agente es una cosa que no tiene hilos, que despacha los mensajes uno detrás de otro. Tiene una cola de entrada, los va despachando y por cada mensaje que despacha, hace una acción o devuelve un mensaje o lo que sea. Entonces, si tú tienes un solo agente haciendo una sola labor, en realidad no tienes concurrencia, porque tú le llegan cinco mensajes a la vez y él los despacha uno detrás de otro. Es igual de concurrente que lo que costábamos de los logs y tal. Pero si tú coges todas las tareas de tu sistema, las divides en agentes, de forma que cada agente haga una sola tarea, resulta que la concurrencia que consigues es muy alta. La escalabilidad que consigues en hilos es muy alta. Porque mientras este está accediendo a la base de datos, este está accediendo a un servicio web, este está construyendo una respuesta y este tío está comprobando que el usuario está logueado. Entonces, divides las tareas en agentes, cada uno hace las cosas de forma aislada. Muy importante, no comparten estado. Si este señor y este señor compartieran estado, este señor y este señor se tendrían que sincronizar, por tanto tendrían que hablar entre sí. Y cuando le llegara un mensaje a este, este tendría que consultar a este, con lo cual este pararía a este, con lo cual este estaría afectando negativamente a este. Y llegamos al patrón de concurrencia de los logs, que es lo que odiamos todos y lo que luego al final nunca funciona. Bueno, pues este modelo de concurrencia se llama por actores, ¿vale? Funciona muy bien. La verdad es que funciona genial. Si echáis a andar Zoe en vuestra casa, que es muy sencillo y ahora os daré referencias para que lo hagáis, veréis que Zoe es lento. Sí, no pasa nada. Cuando hablamos de escalabilidad no hablamos de velocidad. Cuando hablamos de escalabilidad lo que hablamos es de que si tú tienes una máquina que no te da, pones otra y te da. No se trata de caballar rápido, se trata de que si tienes necesidad de recursos, pones más recursos y aquello funciona. ¿Vale? Pues ese es el caso. Es decir, que si veis que las cosas van un poquito lentas no pasa nada. De todas formas es un chat, o sea, es un robot que se engancha a un chat. No pasa nada porque tarda unos milisegundos en responder a algo. ¿Vale? Una cosa muy chula que tiene Zoe es que tiene un modulito, que es este. Lo he resaltado ahí un poco. Se llama Natural, que hace una implementación un poco tonta de procesado de lenguaje natural. La gracia de Zoe es que, vamos a volver un poquito atrás, si tú tienes que escribir a Zoe mensajes como estos para que te entienda, pues coge a Zoe, la tiras a la basura y te pones, pues, Hubot. O James Wot. La gracia de Zoe es que dices, bueno, internamente funciona con estos mensajes, pero a mí me gustaría hablar con ella en lenguaje natural. Lo que normalmente hacen los bots para traducir de lenguaje natural a sus comandos internos o a lo que sea, es utilizar expresiones regulares. Las expresiones regulares conocéis lo que son, ¿verdad? Venga, por ahí atrás. No quiero daros en los ojos con el láser. Por ahí atrás. ¿Conocéis todo lo que es una expresión regular? ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, pues, normalmente los bots lo que hacen es tú registras una expresión regular y un callback y cuando te entre un comando que encaja en la expresión regular, ejecutas el callback, ¿vale? Pues, Zoe no hace eso. ¿Por qué? Pues, porque es un rollo. Zoe utiliza una cosa que es, utiliza un procesado de lenguaje natural, lo hace por distancia léxica, por una distancia léxica un poco especial. Zoe tiene un directorio por dentro. Esto es todo el código que vamos a ver, ¿eh? No os preocupéis que esta charla no es de código. Zoe tiene un directorio no está dentro de Zoe, no es así. Simplemente lo que quiero es que veáis lo que hace. Me gustaría que uno de vosotros me dijera qué hace estas tres líneas de código. Probablemente quien mejor lo sepa sean los administradores de sistemas. Pero bueno, alguien que haya estudiado en la universidad un poquito de Linux lo sabrá. Venga, animados. ¿Nada? ¿Ninguno lo sabe? Sí, bueno, aparte de los super frikis, claro que sí. Bueno, este fragmento de código tan tonto lo que hace es cogerse todos los programas que hay dentro de este directorio y ejecutarlos pasándoles como argumento menos menos get, ¿vale? Eso es lo que hace. Entonces, al final este fragmento de código lo que hace es sacar la lista de los resultados de todos los programas que hay aquí dentro, ¿vale? Es así de fácil. Entonces, cuando tú obtienes esa lista, obtienes una cosa como esta. Es un ejemplo muy simplificado en el que tendríamos solamente dos scripts, ¿vale? Uno que se llama temperatura y otro que se llama sendEmail, ¿vale? Entonces, cuando tú a temperatura le dices menos menos get, te dice tell me the temperature. Cuando le dices sendEmail, menos menos get, te dice sendEmail string con estas cositas raras aquí, ¿vale? Entonces, tú coges esto y te lo guardas. Ahí, en memoria. Dices, vale, ya está, estos son mis comandos. Esto es lo que yo entiendo. Entonces, cuando llegue un señor y te escriba Zoe, mail a bla arroba lala punto com y entre comillas hello there, ¿vale? Pues cuando tú escribas esto, ¿qué es lo que hace Zoe? Nada de esto se parece a esto, ¿vale? Porque aquí hay un bla arroba, aquí hay un no sé qué, aquí no hay arrobas ni hay no sé qué, ¿vale? Pero Zoe lo que hace es empezar a mirar a ver qué encuentra dentro de este comando antes de ejecutar nada. Entonces, lo que dice dice, joder, pues mira, si es que esto tiene pinta de e-mail y esto entre comillas, pues tiene pinta de ser una cadena de caracteres. Y bueno, pues ya está. Voy a hacer una sustitución, una sustitución léxica, hablamos de sustituciones léxicas, o sea, cutres, ¿vale? Y bueno, pues donde había un mail, pongo una etiqueta de mail, donde había una string, pongo una etiqueta de string y me apunto que el mail es este y el mail es este. Vale, genial, súper fácil. ¿Y qué ganamos con eso? Pues lo siguiente. ¿Recordáis la tablita que teníamos al principio? Ahora yo puedo calcular una distancia léxica entre esto y cada uno de estos. ¿Sabéis lo que es la distancia léxica? La distancia léxica a todos los efectos es cuánto se parecen dos cadenas de caracteres, ¿vale? Lo que mola de la distancia léxica es sacar un porcentaje, ¿vale? Porque si tú dices, se parece en 15 caracteres, ¿vale? 15 es de cuánto? Porque 15 de 16 está bien, pero 15 de un millón es una mierda. Entonces, lo que haces al final es sacar un ratio, ¿vale? ¿Cuántos, un porcentaje de cuánto se parece? Entonces, resulta que si tú calculas la distancia léxica de esto y esto, en función del algoritmo, que hay varios, pero bueno, eliges el que más te guste, te dice, ¿en qué se parece esto a esto? Un 1%. ¿En qué se parece esto a esto? Hombre, pues no es igual, pero se parece en un 96%. Dice, vale, ya está, tenemos un candidato, ¿vale? Yo ya sé que esto se parece muchísimo a esto. Así que lo más probable es que el que me atienda a este mensajito de aquí sea este. Bueno, pues no pasa nada. Yo cojo, lo invoco y le digo, donde antes le decía get, ahora le digo run. Y le paso todos los parámetros que he extraído de mi comando original. Resultado, este pavo directamente recibe el mail al que tienes que enviar y qué es lo que le tienes que enviar. Implementar eso en Bash, ¿cuántas líneas de código son? ¿Alguna idea? ¡Una! Sendmail, ya está. Tú en Bash haces sendmail el destinatario y lo que quieres mandarle y tienes esto. Resultado, tú tienes un bot al que le dices, Zoe, mail a este fulano con no sé qué. Y te envía el mail al fulano, ¿vale? Hay muchas cosas mucho más divertidas aquí porque no solamente te envía estos parámetros, te envía muchísimos más parámetros. Te dice quién es el que ha mandado, toda la información de la persona que lo ha mandado, te da información de contexto, te da mogollón de cosas. Si tú repites, además, puedes decir aquí, Zoe, mail a fulano esto y amengano esto otro. El mismo comando te vale porque él te itera automáticamente. Él te dice que la lista de mails son estos y la lista de strings son estos. Y además van ordenados, con lo cual tú puedes iterar y decir, ya está. ¿Cómo se itera en Bash? ¿Alguien sabe cómo se itera en Bash? ¿Cuántas líneas de código es iterar en Bash? Mira, iterar en Bash, tres líneas de código. Bueno, y esto es lo que quieres hacer. Esto sería un sendmail, con lo cual hacerte un bot de spam son tres líneas de código, la pera. O sea, mola un montón. Al final, si os dais cuenta, esto no es otra cosa más que darle un API de sockets, un API de red a tu shell de Unix normal y corriente. Oye, es que no me gusta Bash. Es que resulta que yo soy súper guay y programo en Ruby. No pasa nada. En ningún momento Zoe te ha ejecutado ninguno de esos scripts poniéndote ninguna restricción sobre qué lenguaje tienes que utilizar. Ella lo que hace es llamar a la shell y si tú la has escrito en Ruby, pues en Ruby. Si tú la has escrito en Shell, pues en Shell. ¿Por qué? Esto en realidad fue un criterio de diseño. En el Google hay un montón de gente que sabe muchísimo, pero ya sabéis que los programadores, aquellos que seáis programadores o que trabajáis con ellos, tienen una tendencia a ser muy talibanes. O sea, en plan, yo es que he programado en Ruby. O sea, a mí no me hables dejado. ¿Sabes lo que te quiero decir? O, no, es que yo soy de C, yo soy súper de sistemas, a mí las mierdas de los lenguajes dinámicos no me gustan. Entonces, tú imagínate que nosotros vamos al Google donde hay 400 personas de las cuales vamos a poner, aunque sea un 10%, aunque sea un 10% de personas que sean súper programadores y que tengan este talibanismo encima, si existe esa palabra, imagínate que le decimos, hola, hemos escrito en bot, está escrito en Javascript. ¿Sabes? Pues claro, ¿qué te van a decir? Que te van a mandar a paseo. Entonces, en realidad, el hecho de que tú puedas escribir los comandos que te dé la gana y darle el comportamiento que te dé la gana en el lenguaje que te dé la gana, era un criterio de diseño. ¿Vale? Y creo que es la característica de Zoe más relevante de cara a aquellos que quieran usarla. Si tenéis en casa una maquinita, una Raspberry Pi, encendida 24 horas al día bajando torrents, te cuesta poner Zoe, no sé, clonarte un proyecto de Git. No te cuesta nada. Y la verdad es que es súper fácil. ¿Cómo empezar? Bueno, esto lo hemos visto antes. ¿Cómo empezar? Pues mira, yo os recomiendo esto. Esto de aquí, esta URL de aquí, es documentación que se está currando aquí el amigo Rafa sobre cómo es, cómo funciona y cómo se instala. ¿Vale? Rápidamente te clonas un proyecto de Git. ¿Cuál? Este de aquí. ¿Vale? Esto de aquí es un Zoe que no tiene más que los servicios básicos, los agentes básicos. ¿Vale? Te lo clonas. Importante, clonarlo. No descargarlo. Clonarlo. ¿Por qué? Por los permisos. Si te descargas un zip, zip no mantiene permisos. Con lo cual no te funciona. Te lo clonas para que se mantengan los permisos. Te editas un archivo de configuración diciendo quién eres, cuál es tu cuenta de correo. A Zoe le tienes que crear una cuenta de correo suya. No aproveches la tuya. ¿Vale? Porque te va a leer los mensajes. Y a no ser que quieras que te lea los mensajes, si le das acceso a tu cuenta, te los va a leer. ¿Vale? Le creas una cuenta de correo en Gmail, por ejemplo, y le configuras a Zoe diciendo tu cuenta de correo es esta, tu usuario es esta, tu contraseña es esta. Y ya está. Ya puedes hablar directamente con ella y puedes mandarle correos y hacer un montón de cosas. Ahora mismo yo estoy trabajando en la parte del correo. Porque si bien es cierto que funciona, es un poco pesado hacer comandos por correo. Así que estoy trabajando un poquillo en ello. Espero tenerlo pronto. Pero bueno, últimamente mi tiempo no es muy Telegram. Si queréis utilizar el bot de Telegram, pues ya sabéis que tenéis que programar en Lua. Por ejemplo, tenéis que... ¿Eh? Vale. A ver. Crear uno de estos agentillos que se conecte uno de estos, en realidad, no es muy difícil, pero no es tan inmediato como crear los comandos. Zoe está diseñada para que sea fácil crear los comandos. Pero los agentes, tienes que tener un poquito más de cosas. Si quieres, por ejemplo, hacer un agente que se conecte a Telegram, pues lo primero que tienes que hacer es cogerte un programa que es una biblioteca de Telegram, aprender a utilizarla, aprender a recibir y enviar mensajes y después adaptar eso a Sockets. Es muy fácil, pero no es inmediato. No son tres líneas de código. ¿Vale? Pero bueno, si alguien lo quiere hacer, pues nada, pues que lo haga. Si alguien quiere durar dinero para que me dé una tarjeta que pueda recargar a cada seis meses y ponerlo en el Google, a mí no me importa. El banking lo hace ella. Yo no os voy a robar dinero. Pero, ¿vale? Pues esto. Quería dar la referencia. Eh, al final han sido 20 minutillos. Uy, perdón. Estas dos referencias, que son importantes. Si queréis hablar directamente conmigo, este soy yo. Lo encontraréis tanto en GitHub como en Twitter. Por supuesto, en la lista del Google. Y, pues nada, si os bajáis al Zoe, recordad que lo más importante de todo es que moléis. ¿Vale? Así que no tengo más transparencia. Si tenéis alguna duda. Dale, dale. Dependencias de Zoe. No has hablado, ¿no? Eh, no. La verdad es que, bueno, pero te lo puedo contar muy rápidamente. Eh, vamos a ver. Aquí el amigo Rafa, vamos a enseñarle por quinta vez con el láser. Es que me ha molado el láser. Eh, se hizo una bolita de estas, ¿de acuerdo? Que se llama ZAM, Zoe Agent Manager. Eh, todo este código que estáis aquí, todo este código de aquí. Y, bueno, algunas bolitas más que de aquí, pero que no han parecido relevantes del todo. Todo este código de aquí está metido en el GitHub que os he enseñado antes, ¿vale? Pero resulta que hay veces en las que tú haces una bolita que te viene muy bien a ti para tu casa, pero que no la compartes con el resto del mundo o no lo quieres poner en una distribución genérica. Por ejemplo, lo de la webcam mía. Pues yo no voy a meter una dependencia con que tengas una webcam si tú lo que quieres es que te lea el correo y que te saque una estadística de lo que sea. ¿Vale? Entonces, eso se publica, eh, si lo quieres publicar, se publica en, eh, repositorios de Git que sean tuyos privados. ¿Vale? Tú haces un repositorio de Git en GitHub, le dices, aquí le metes los cuatro scripts de Zoe y ya está. Bueno, pues resulta que hay una bolita de estas que es la que ha hecho Rafa, ZAM, al que tú le escribes, ZAM, instálame este módulo que está en esta dirección de GitHub. Él se lo descarga, él lo instala, él lo configura, hace magia. O sea, es cojonudo. De hecho, creo que probablemente es la gente más complicado de todos. ZAM viene de serie en la distribución de, 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 del Zoe Starter Kit, ¿vale? Así que, es que, es que, es que está tirado. Hay una gente muy, o sea, a lo mejor está muy mal que lo diga yo porque lo hice yo, pero hay una gente muy graciosa que es hacer que Zoe se comporte como tu madre. Cada minuto te escribe diciendo, abrígate que hace frío. Además, aleatoriamente te escribe por diferentes canales. O sea, tú estás ahí y de repente recibes un correo, eh, comes muy poco. Tienes que comer más. Dices, mira, esto está en los huevos, le cierro el correo y te sale el Hangout. ¡Pen! No me gusta esa chica nada. Pues, está por ahí. Evidentemente, parece una gilipollez ponerlo en la distribución básica, pero bueno, está por ahí. Si lo buscáis en GitHub, lo encontráis, ¿vale? Todo eso, la verdad es que gracias a ZAM. No me, vamos, no te lo digo por comerte la oreja, pero realmente es un trabajazo brutal, ¿vale? Y bueno, y más cosas divertidas, pues ya para acabar, si queréis, si os interesa un poco más el rollo de las comunicaciones, que es el rollo de que Zoe haga cosas divertidas y graciosas, que enseñan a tus amigos en una noche de borrachera, pues este servidor de aquí no está escrito en... Todo esto está, casi todo creo, prácticamente todo, está escrito en Python. Y este señor de aquí está escrito en Scala. Y este señor internamente, a su vez, utiliza actores para manejar la concurrencia de los mensajes que entran y salen. Es un poco tonto, porque tienes un solo actor, un solo actor es equivalente a un solo hilo, con lo cual es un poco estúpido. Pero bueno, lo hizo por actores por si en algún momento había que extenderlo de alguna forma y mantener concurrencia aquí dentro. Este proyecto también está en GitHub, está... O sea, si me buscas en GitHub lo ves todo, todo es público, todo es licencia MIT, todo lo que yo he hecho es licencia MIT. Y la verdad es que es bastante interesante, porque además puedes hacer que SOE esté en varias máquinas, porque todo esto, como son soques, tú le puedes configurar para que esto esté en una máquina, esto en otra, esto en otra, puedes balancear carga. Y luego puedes hacer cosas muy divertidas, puedes federar SOE. Tú puedes coger un SOE, ponerlo en la universidad, un SOE, ponerlo en casa, y si tienes una VPN entre ellas, o bueno, si no te importa que vaya cifrado, pues lo pones por una conexión normal sin cifrar, puedes federar un servidor de SOE con otro. Entonces, tú mandas un comando a SOE y si el SOE de la universidad no es capaz de resolverlo, se va a tu casa, lo ejecuta, obtiene el resultado y te lo manda a ti. Con lo cual tú no tienes que estar ahí desplegando mails o jabbers o lo que sea si realmente quieres un servicio. Por ejemplo, lo de la cámara de seguridad era justamente eso. La cámara de seguridad era... Yo tenía un SOE en mi casa con un servidor y lo de la cámara de seguridad y el resto de SOE estaba en la universidad. Entonces, cuando yo le pedía a la universidad que me hiciera algo, pues nada, hacía el viaje a esta casa y la verdad es que es gracioso, está bastante bien. Hace una jerarquía de servidores y es... Es interesante. Probablemente, si sabéis un poquillo de esto, seguro que cualquiera de vosotros podréis hacerlo mejor. Pero, bueno, lo importante es hacerlo y empezar por algún sitio. ¿Dudas? ¿Alguna cosa que queráis comentar? Si no... Vámonos a casa, que viene, es muy tarde ya. ¿El cierre todavía? Bueno, pero el cierre es para vosotros. Los que vais de naranja. Pues nada, chicos, venga. No tengo nada más. Gracias por haber venido a la charla y si os interesa, apuntaos a la lista de Google y hablamos. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.